Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página Apuestasroyal.com, líder indiscutible Siempre es un placer para nosotros tener al jinete Emerson David Medina Con importantes compromisos semana a semana en el Hipódromo La Rinconada Emerson, arrancamos en la primera carrera con el ejemplar Gran Despertar de la cuadra de Juan Carlos García Mosquera Bueno, primeramente un saludo a Talvez Sonípica Le da muchas gracias por esta entrevista Esta semana sí, tenemos cinco compromisos en el Hipódromo La Rinconada Arrancamos en la primera con el carril Gran Despertar Es un carril que ya vengo a correr en una distancia de 1.300 metros El carril va a 100 metros, la carril lo hizo muy bien en esa carrera La verdad que en el nombre de Dios esperamos estar diciendo que ahora Dios mío Bueno, luego ya entrando en materia del 5 y 6 Emerson Cuatro compromisos en las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 Sexta carrera el de Matías de la cuadra de Ismael Paredes Bueno, así el carril de Matías es un carril que tuve la oportunidad de brisearlo la semana pasada La verdad que lo hizo muy bien La verdad que es un lote un poquito fuerte para el caballo Pero yo sé que el caballo como está ahorita El caballo estoy muy seguro que va a correr muy, muy, muy bien este caballo De la que no lo vean por fuera Entonces, ¿qué vamos a estar contando con el caballo de Dios? Séptima competencia Emerson De la cuadra de José Luis Balzate Le estuvo el censo Luego en la octava carrera La doctora Bea de la cuadra de Fernando Parili Arau Así es, la llevo a la doctora Bea La doctora Bea tuve la oportunidad de correrla alguna vez La que la llevo hoy tuve la oportunidad de trabajarla La llevo se encuentra excelente por el cancha La he hecho todo muy bien Y esperemos estar diciendo que ahora en el nombre de Dios Y cerramos de la cuadra Humberto Correa Con la yegua decidida Cerramos con decidida Y lógicamente los aficionados siempre preguntan De todos esos compromisos de Emerson Cuál considera que es el que le va a dedicar al aficionado Cerramos con decidida Y luego le respondemos a los fanáticos esa interrogante Bueno, la llevo a la que La llevo va a estar contando al final el nombre de Dios Y bueno, los fanáticos siempre preguntan De esos compromisos de Emerson Medina Cuál es el que le agrada para dedicárselo al aficionado Bueno, tenemos muchas chances De la que hay calles como el de Mantilla De la que hay decidida Todos los calles tienen chances Pero el calle que más me gusta es el de la primera El de la gran despertar Así es, bueno, ahí está Gran despertar pues para Emerson David Medina Gracias a mi hermano Mucho éxito con todo tu compromiso Sobre todo los que tienes En las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 Y esa invitación para que los aficionados Sellen el 5 y 6 Y liguen por supuesto a Emerson David Medina Bueno, así es, nuevamente te doy las gracias por la entrevista Y un saludo nuevamente a toda la afición hípica Los invito a celebrar el 5 y 6 que es lo nuestro Y ven esta semana a disfrutar de las cargas Que van a estar muy buenos Un gran saludo a toda la afición hípica Que está en sintonía de nuestro programa El cuadrito destacado para el hipódromo La Rinconada Este domingo 18 de agosto 10 competencias Y quien le saluda a René Ríos Estamos listos para llevarles el análisis Porque hay que sellar el 5 y 6 Y por supuesto, ¿dónde? En la página de PuestarRoyal.com Y su aplicación Ruleta Royal Buscando los 500 mil dólares Para el cuadro único Este domingo 18 de agosto Tendremos tres entrevistas Ya se escucharon A Emerson Medina También tendremos a Jonathan Aray Y al entrenador David Palenzi Así que pendientes con las entrevistas destacadas La primera competencia Será en distancia de 1,100 metros Aquí vamos a indicarles O vamos a abrir el 5 y 6 Multiplicando Porque realmente Hay que tratar de acertar La primera valla El 11 Grand Dynamics Número 11 En cuadros económicos Se puede jugar con característica de línea Porque este Diego Anda muy bien Para su reaparecida Le llevará la monta De Franklin Pueyo Jr Buen descargo 4 kilos Y es la yegua Ganarse En esta competencia La yegua Grand Dynamics Que le pusieron las gringolas Y ajustó 800 metros En 54 En silla Se fue de manos En el brinco Y luego se vio muy bien Rematando en 2-3 El 5 Sicaragua Número 5 Todas las corres bien Es indescartable Igualmente La número 10 Super periodista Porque en su última Venía volando Y por poco sorprende Está este dato atrasado También de la número 10 Super periodista Así que Tres datos atrasados En esta competencia El 11 Grand Dynamics Me agrada Mucho Esta yegua El 5 Sicaragua Y el 10 Super periodista La segunda Válida Será en distancia La segunda En distancia De 1400 metros Me agrada El 9 Mike Fabra Antonio Número 9 Como la primera opción De la competencia Es un ejemplar Que anda muy bien En cancha Ajustó 600 metros En 39 4 En silla Como hoy Sin hacerle nada Remató en 2 Está de turno Este ejemplar Mike Fabra Antonio El 1 Golden JG Número 1 Viene de ganar Muy bien Mantiene condiciones Ajustó 400 metros En 31 4 En pelo Saliendo al tiro Y luego se vio cómodo El número 7 Tank Abbott Número 7 Porque todas las corre bien Este ejemplar Que lo vuelve a montar El aprendiz Kermin Arai Y cerraremos Este ejemplar Tank Abbott Ajustó 400 metros En 34 En 34 En pelo En pelo Viéndose muy cómodo Y cerraremos Con el número 10 Jackman Número 10 Porque gusta mucho Para mucho Es una línea En la cuadra De Gaby Marquez Optimistas 600 metros En 43 12 En pelo Súper cómodo Contenido Y se mató En 33 El 9 My Faber Antonio Es el que más me agrada Acompañaremos Con el 1 Golden JL 7 Tank Abbott Y el nuevo 10 Jackman En la segunda Válida Y por cortesía De ApuestaRoyal.com Y su aplicación Roleta Royal Vamos a presentarles Nuestra segunda entrevista Destacada Con el jinete Profesional Jonathan Arai Y arrancamos Hablando Del debutante Perfecta En la primera carrera Gracias Pirela Súper contento Muy bueno Un saludo Para toda esa afición Mítica Que si Es un ejemplar Que Lo he briseado Varias veces Como 3 veces 4 oportunidades Yo creo que El ejemplar Ya está listo Para la carrera Este Es un poco Indosio en el aparato Pero estamos trabajando Con él Para que el ejemplar Ya se mantenga Se asiente fino Pero yo creo que Lo está diciendo En la carrera Bueno Luego La segunda competencia De la cuadra Y Aníbrutado Te veíamos hace poco Precisamente Trabajando en la cuadra Hablamos De esta yegua Bendecida La número 5 Participante De la segunda carrera Bueno Si La última vez La yegua Mejoró Una barbaridad Conmigo Gracias al trainer Yarnil Hurtado Y a su propietario Elio Vázquez Por las oportunidades Yo creo que La yegua Va a estar decidiendo La carrera Ya viene mejorada Entró la última vez Cuarta Yo creo que Ella también Va a estar decidiendo La carrera Igualito Vamos a esperar La instrucción El trainer Yarnil Bueno Cerramos las pruebas No válidas Hablando del ejemplar Ken Joaquín Número 9 De la cuadra De Gaby Márquez Con quien Bueno Tú has hecho Siempre una junta Ganadora Una junta efectiva ¿Cómo ves tu planteamiento Con este animal Yarnil Hurtado? Bueno Sí Ahí está Como están los números El ejemplar Siempre viene Llega Cuarto Tercero Pero yo creo que Este ejemplar Va a estar decidiendo La carrera Ya que El lote No es tan fuerte Que digamos Pero también Igualito Esperemos la La instrucción El trainer Gabriel Márquez Cómo lo vamos a correr Pero así es que No lo olviden Un caballo Que tiene mucho chance De ganar la carrera Bueno En las válidas Para el 5 y 6 Tienes dos compromisos Ambos compromisos Bien importantes Con bastante oportunidad Abrimos con un caballo Que si alguien lo conoce Jonathan Araya Hablamos del ejemplar Chakman En la sexta carrera Bueno Sí Hoy tuve la oportunidad De a los padres El caballo Lo anda muy bien El caballo viene Corre el fuerza armado Un clásico que no es fácil Pero el caballo No le pegó la carrera Gracias a Dios El caballo está fino Yo creo que Él va a estar diciendo También la carrera Un ejemplo Al que lo conozco A la perfección Yo creo que Él puede estar diciendo La carrera Así que no lo olviden El 5 y 6 también Fíjate Nosotros siempre estamos Aquí en la cancha Observando los ejemplares Haciendo el seguimiento Y hemos visto La evolución De este animal De esta yegua Prioritice Que será tu conducida En la octava carrera Es un lote Por supuesto Que no es tan fuerte Pero hemos observado Inclusive el último briseo Nos encantó Hemos observado Todo el trabajo Que ha hecho Bumba Caldeira Y tu persona Con esta yegua ¿Cómo ves tú La oportunidad? Puede ser una sorpresa ¿Cómo la ves Para los fanáticos Que siempre están activados Allí por supuesto Para lo que tiene que ver Con el 5 y 6? Bueno si Pirela Así como tú dices Puede ser la sorpresa Gracias al trainer Ramero Caldeira Por brindarme Esta oportunidad Un ejemplar Que la Vengo de trabajar Ya hace como 5 briseos Tenemos rato Trabajando con ella La ejemplar Se ha calmado La hemos relajado Muy bien Hoy tuve la oportunidad De reconocer el aparato Lo hizo excelente Calopo Suave Lo hizo muy bien Yo creo que esta yegua Puede estar sorprendiendo En este 5 y 6 Así que no lo olviden Para cuando Venga hace ya Pero yo creo que la yegua Anda excelente Anda muy bien Anda sana Le ha cabido muy bien Los trabajos que le hemos hecho Yo creo que esta Puede ser la sorpresa Si Dios quiera Bueno allí tienen Los dos comentarios Del 5 y 6 Más claro imposible De la gran oportunidad Que tiene Jonathan Con estos compromisos Bueno te agradezco mucho hermano Sabemos que No es una amistad De hoy en día Varios Varios años Ya tenemos amistad Eso nos complace mucho Queremos verte ganar Queremos verte por supuesto De nuevo Logrando victorias Aquí en el Hipódromo La Rinconada Y bueno que la afición Siga disfrutando De Jonathan Aray Para rápido Bueno así mismo es Estamos aquí Parado Filme En la fiesta La Rinconada Esperando las oportunidades De los trainers Y bueno Ahí estamos Esta semana A trabajar Así es bueno Jonathan Aray Junto a nosotros Desde el Hipódromo La Rinconada Apoyando siempre El estripismo venezolano Luis Ernesto Peraza Y bueno por acá Luis Peraza Como siempre Ligando Grand Dyna Este fin de semana Seguiré pasando Grand Dyna Y ya está La flecha Para ustedes Escucharon entonces La entrevista Realizada por el colega Leonardo Pirel Espina Al jinete Jonathan Aray Y también A Pedro Rojas Que conversaba O permitía Al entrenador Luis Peraza Que indicara El ejemplar Que más le agradaba Y era la yegua Grand Dynavit Por supuesto Un gran trabajo Realizan Todo el equipo De las redes sociales Del Instituto Nacional El hipódromo Hacia ellos Nuestra palabra De felicitaciones Igualmente A la división De tomatiempo Línea divisada Por el jefe De la división Leonardo Pirel Espina Y ese gran equipo De cronometrista De tomatiempo Steinkeeper De lunes a lunes Trabajando Para todos ustedes En la tercera Válida En distancia De 1100 metros Aquí por cortesía De apuestarreal.com Y su aplicación Ruleta Royal Recuerda Si usted juega O banquea Ahí está Apuestarreal.com Y su aplicación Ruleta Royal En cualquier hipódromo Están los puestos Hípicos De apuestarreal.com Que presentan Nuestra primera línea Y no es otro Que el número 3 Center Myder Número 3 Con la monta De Jaime Lugo El ejemplar Reapareció muy bien Ganando por 6 cuerpos Con el jinete Aprendiz Franklin Pollo Jr Ahora buscaron Jaime Lugo Indiscutiblemente pendiente Porque ya viene David Valencia Que es el entrenador De Central Myder Que ajustó O fue Al aparato de partida Realizando un pique En sí Y saliendo al tiro El número 3 Center Myder Nuestra Primera línea Para el 5 y 6 Nacional Luego en la cuarta En distancia De 1200 metros Aquí vamos a indicarles Al número 4 Pluma blanca Como la primera opción De la competencia Le quitaron El bolsar blanco Para su reaparecida Debuta en la cuadra De Ricky D'Angelo Y se ha visto Muy pero muy bien Esta número 4 Pluma blanca Que fue al aparato De partida Realizando un pique Y se levantó De manos En el brinco La número 2 Nony Time Número 2 El dato atrasado El dato atrasado De la carrera La están esperando Desde hace rato Ahora lleva La monta De Franklin Pero Jr Buen descargo 4 kilos Esta yegua Fue a la cancha Del óvalo La rinconada Realizó dos vueltas De trote En sentido contrario Y se vemos Buscando buena sorpresa Con la número 6 Obsesión Número 6 Tratando de Que Joelby González Salga del slum Así que En números Y en nombres La número 4 Pluma Blanca El 2 Nony Time Y la número 6 Obsesión Nuestra información En la cuarta Válida para el 5 Y 6 Nacional Y por cortesía De apuestarreal.com Y su aplicación Ruleta Royal Le presentamos La entrevista Con el entrenador David Valencia Bueno Arrancamos en la sexta carrera Con los ejemplares De King Seuss Y Stembrainer Coméntanos Estos dos ejemplares Mira De King Seuss Un caballo Que viene bien Para este compromiso No lo vayan a dar fuera Tiene bastante chance Y el caballo Stembrainer Un caballo Que viene a correr seguido Le colocamos una gringo La Valencia Mejora Un poquito más Que la semana pasada Bueno Séptima competencia Panda Tendrás la oportunidad De presentar Al ejemplar Medidor Y a Center Middle Mira Medidor Un ejemplar Que viene Con prácticamente Cinco griseos Viene bien Para reaparecer Un callo Que se mantiene Muy bien por cancha Este Callo Center Middle Buscamos los servicios De Jaime Lugo Callo que viene De correr 1400 metros Lo bajamos A 1100 metros Pero realmente Hemos trabajado Para liderarlo Un caballo Que ganó Muy fácil Ahora montamos A Jaime Lugo Y nos gusta Para ganar Este ejemplar Center Middle En llave Con el ejemplar Medidor Bueno Cierra con dos animales De un propietario Gran amigo De la casa Quien le enviamos Un caloroso saludo Nuestro gran amigo Y hermano Jorge Serpa El Popular Botí Hablamos Primeramente Del ejemplar Moni de Bank Número 10 En la novena carrera En la novena carrera Si mira Moni Un ejemplar Que bueno Tenemos rato Ya trabajando Con él Esperando ese gran Triunfo anhelado Mira yo creo Que este descanso Va a ser fundamental Para el desarrollo De él mismo De su medio Locomotivo En esta competencia Lo hemos aligerado Bastante Galópez en silla Hoy fue al aparato Extraordinario Este caballo Me gusta Para sorprender En esta quinta Válida Para el juego Del 5 y 6 Cuando estamos ahora El Yoki De la casa Como lo digo Del Estuso Y Gorgito El Yoki Joan Aranguren De verdad Que se mantiene Muy bien por cancha Y no vayan a dejar Por fuera de ejemplar Que de verdad Atraviesa Excelente condición Físico atleta Fíjate En la última carrera Precisamente También de nuestro Gran amigo Jorge Serpa Tendrá la oportunidad De presentar La Yegua Enes Tú lo decías En una entrevista Luego de la victoria Que lo bueno era Que la Yegua Había ganado En ganadoras de 1 y 2 Y por lo tanto Por ser ahora Ganadoras de 2 Vuelve a correr En el mismo lote ¿Cómo ves tú El planteamiento En esta última carrera? Si mira Leo Realmente la Yegua Se mantiene En su mismo lote En el lote Que viene a ganar Muy cómoda A ella Realmente No se le dejó Al Yoki Joan Aranguren De acuerdo a los kilos Que llevaba Iba a castigar En Arándica Ahora pues Contamos con Con los servicios Yo que aprendí Franklin Pollo Junior Será que 55 menos 4 Va a ser la gran diferencia Va liviana Sale afuera Es el mismo lote Prácticamente Y de verdad Que anda extraordinaria Por cancha Me gusta Hasta llego Para cerrar La jornada dominicana Bueno gracias Panda Ahí estaban Por supuesto Los comentarios Siempre precisos Y agradeciéndote La oportunidad Siempre De poder conversar Con la afición No no Gracias a ti Leo Un saludo nuevamente A todas las fanaticadas Y a ligar los callos De David Palencia Este fin de semana David Palencia Junto a nosotros Como siempre Bueno es un placer Tenerlo Que nos acompañe Que nos comente Sus presentados Para esta programación Dominical En el hipódromo La Rinconada Como siempre Apoyando Nuestros mismos Venezolanos Y sellando El 5 y 6 Precisamente Panda Tus presentados Van en las pruebas Para el 5 y 6 Como te sientes hermano Te felicito Por todos los triunfos Por lo que has logrado Por lo que lograste Hace algunas semanas Cuando lograste ganar Esos clásicos Con autoridad Por supuesto Fruto de todo el trabajo Que ha realizado David Palencia No de hoy Sino hace bastante tiempo En su carrera Como entrenador En el hipódromo La Rinconada Agradecido Leo Saludo a toda la fanaticada Hípica Gracias por tu palabra Realmente bueno Desde muy temprano Siempre trabajando Haciendo las cosas De manera perfecta Siempre apoyando El buen hipismo Y bueno Vamos a seguir En esa buena ley Dios mediante Mi madre que siempre Me bendice Y a esperar Seguir con esa racha En los clásicos Con la gente del M&M Y con los callos También de la cuadra 21 Bueno Arrancamos en la sexta carrera Con los ejemplares De King Seuss Y Stembrainer Coméntanos Estos dos ejemplares Mira De King Seuss Un callo que viene bien Para este compromiso No lo vayan a dejar fuera Tiene bastante chance Y el callo Stembrainer Es un callo que viene Correr seguido Le colocamos una gringo La va a decir mejora Un poquito más Que la semana pasada Bueno Séptima competencia Panda Tendrá la oportunidad De presentar Al ejemplar Medidor Y a Center Middle Mira Medidor Un ejemplar que viene Con prácticamente Cinco briseos Viene bien Para reaparecer Un callo que se mantiene Muy bien por cancha Este Callo Center Middle Buscamos los servicios De Jaime Lugo Callo que viene Correr 1400 metros Lo bajamos a 1100 metros Pero realmente Hemos trabajado Para aligerarlo Un caballo que ganó Muy fácil Ahora montamos A Jaime Lugo Y nos gusta Para ganar Este ejemplar Center Middle En llave con el ejemplar Medidor Bueno Cierra con dos animales De un propietario Gran amigo de la casa A quien le enviamos Un caloroso saludo Nuestro gran amigo Y hermano Jorge Serpa El Popular Botí Hablamos Primeramente Del ejemplar Moni de Bank Número 10 En la novena carrera Sí Mira Moni Un ejemplar Que bueno Tenemos rato ya Trabajando con él Esperando ese gran triunfo Anhelado Mira yo creo que Este descanso Va a ser fundamental Para el desarrollo De él mismo De su medio Locomotivo En esta competencia Lo hemos aligerado Bastante Galópez en silla Hoy fue al aparato Extraordinario Este caballo me gusta Para sorprender En esta quinta Válida para el juego Del 5 y 6 Contamos ahora Al yokey de la casa Como lo digo Del estucio y Jorjito El yokey Joan Aranguren De verdad que se mantiene Volvido por cancha Y no vayan a dejar Por fuera de ejemplar Que de verdad Atraviesa excelente Condición físico atleta Fíjate En la última carrera Precisamente también De nuestro gran amigo Jorge Serpa Tendrá la oportunidad De presentar La Yegua de Nene Tú lo decías En una entrevista Luego de la victoria Que lo bueno era Que la Yegua había ganado En ganadoras de 1 y 2 Y por lo tanto Por ser ahora Ganadoras de 2 Vuelve a correr En el mismo lote ¿Cómo ves tú El planteamiento En esta última carrera? Sí mira Leo Realmente la Yegua Se mantiene En su mismo lote En el lote Que viene a ganar Muy cómoda A ella Realmente No se le dejó Al yokey Joan Aranguren De acuerdo a los kilos Que llevaba Y iba castigada En Arándica Ahora pues Contamos con Con los servicios Yo aquí aprendí Franklin Pollo Junior De verdad que 55 menos 4 Va a ser la gran diferencia Va liviana Sale afuera Es el mismo lote Prácticamente Y de verdad que Anda extraordinaria Por cancha Me gusta Hasta llego Para cerrar La jornada dominicana Bueno gracias Panda Ahí estaban por supuesto Los comentarios Siempre precisos Y agradeciéndote La oportunidad Siempre De poder conversar Con la afición No no Gracias a ti Leo Un saludo Nuevamente A todas las fanaticadas Y a ligar Los callos De David Palencia Este fin de semana Apoyando siempre Vamos para la quinta Válida Este Browns Número 3 Un ejemplar Bastante lesionado Pero muy veloz Que se le puede venir De punta a punta Tiene más de 170 días Sin correr A este ejemplar Le quitaron El bolsal blanco Le colocaron El bolsal blanco Y le quitan La oreja taponada Al ejemplar De Browns Y cerramos Con el ejemplar Número 5 Papazú Número 5 Un ejemplar Que ha corrido Con ejemplares Superiores A estos Y puede estar Decidiendo Este número 5 Papazú Veniéndose Desde punta a punta Este ejemplar Fue la parada De partida Realizó un pique Y salió al tiris Y luego cargó afuera Así que el 8 My feeling may El 10 Money the bank El 3 De Browns Y el número 5 Papazú En una complicada Quinta válida Y en la sexta En distancia De 1200 metros El cierre Es por cortesía De apuestarroyal.com Y su aplicación Ruleta Royal Los puestos hípicos Si Los puestos hípicos Están en Apuestarroyal.com Y en su aplicación Ruleta Royal Que espera En cualquier hipódromo Usted Juega o banquea Los puestos hípicos De apuestarroyal.com Que presenta La nuestra segunda línea Y nosotros Que la número 11 De Nene Número 11 Una yegua Que se mantiene Condiciones Lleva la monta De Franklin Pueyo Junior Buen descargo 4 kilos Lo irá con 51 kilogramos Y debe obtener victoria A este número 11 De Nene Que fue a la cancha De lóbalo arrincolada Realizó una vuelta De trote En sentido contrario Y luego Una vuelta De galope El 11 De Nene Nuestra segunda línea Nuestra línea Central minor Y de Nene Por cortesía De apuestarroyal.com Y su aplicación Ruleta royal Les presenta El ejemplar O el regalito Para la competencia No válida Lo va a defender Robert Capriles Hay Capriles Con la número 1 Caramel Arrow Número 1 En la cuarta competencia El regalito De apuestarroyal.com Y el ejemplar Que no me agrada El ejemplar Que no me gusta Sigue invicto Esta sección Del ejemplar Que no me gusta Corre a la altura De la quinta Valida El 6 A Castín No me agrada No me gusta Para ganar Y con esta información Y deseándoles Por supuesto La mejor de la suerte A sellar El 5 y 6 nacional Buscando los 500 mil Sí 500 mil dólares Para el cuadro único Suerte y será Hasta la próxima Sigue invicto